A ver, defiende tu título, Maruchita. Yo fui reina de chones. ¿Y quién la viste? ¿Tiene evidencia? Reina Mundial del Banano, bro. Pregúntale, querido televidente, ¿tiene evidencia que les muestre la cinta? No tiene. Bueno, en el próximo video les muestro todas las cintas y de qué año viene, aunque ya están un poquito deterioradas. Ya creo que esas cintas no existen, ya las polillas y las ratas se la han comido. Eso es paul el viejo. Con eso trató de decir que sí participé, sino que ya no quiere aceptarlo. No quiero aceptar que fuiste reina Mundial del Banano. Lógico, si no me da la duda. ¿Tú también fuiste reina de chones? Lógico, también fui. ¿Ah, también cursaste reina de chones? Cuando tenía 20 años. Cuando tenía 20 años, viste que tiene 63. Uy, ese es el tatarabuelo, ese huevo de rumiñado. En ese tiempo ganaba cualquiera. Ganaba cualquiera. Marucha, ella tiene, digamos, fotos, no sé, con señores de la época en Cástica. O sea, tiene fotos con rumiñado y atahualpa. Es procedente de ahí, Marucha. Por eso que no ganó ni reinado. No ganó nada. Marucha, es cierto. Ya viste, Marucha, como está chaca, chuta, no. Bueno, si, es la cinta vieja que tiene ya. Pero, pero bueno, pero sí, pero sí ganó el reinado o no ganó el reinado, ¿verdad? O se creó ella. O se creó esa imagen. Ay, o sea, por eso es que como uno dice, no, para uno mentir tiene que creerse la mentira, ¿no es cierto, Marucha? Sí o no, Chagüe. Así es. Pero es malo vivir de mentira. Hay que vivir la realidad. Y así desea a tus hombres, ¿no es cierto? No, yo sin lugar a dudas. Ya se cuenta, esa frente, ¿qué parece? Frente de aeropuerto. Ahí le entran las vocales en inglés y las vocales en castellano. Inglés y castellano. Maruchita, y que hasta destruye. Con mi belleza conquisto hasta tu marido. O sea, te digo mucho. Es lástima que lo tengo marido porque los hombres lo que tiene de uno es juntar el dinero. Y a uno le cuesta un contenedor para ellos gastarlo, digamos, en vanidades. Entonces se muerda la Marucha. La Marucha está flaquita que viene humbiendo, se la lleva la estrella como en su juego mecánico. Y pum, la estrellan así, ¿viste, Marucha? Prefiero que la estrellan, que podamos un pletudo y cachetona. Y arrugada, miren. Arrugada que arco, arrucita. Yo, templadita. Templadita, porque si sabe por qué templadita. ¿Por qué? Porque toma esas pastillas de los alza pesa, de levadura. Ah, cierto, ¿verdad? Verdad, verdad, así que... Él tiene toda la razón. ¿Quién es lo que toma la Marucha? ¿Por eso se linchan los cachetes? Lógico, pero lamento no te linchan los cachetes. Vea, ahí están... Nada más. Ya, hagamos una cosa. Yo ya acepto que tomo eso. Ya. Y tú que tomo y no te funciona nada. No, 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 lamento decirte, yo soy natural, Marucha. Me gusta ser natural. Vea, vea, segurísimo. Natural. Es lógico, es que soy un ser humano, tengo que... Por eso no te funciona, ya no le funciona porque la época es rumiñada, güey. No, no funciona, Marucha, tú estás descocada. Oye, oye, a ti te digo, suscríbete. Shhh.